Nenis, en este video vamos a estar escapando de la prisión de Intensamente 2 Si nenis, así como lo escucharon Vamos a estar escapando de alegría, de furia, de tristeza, de ansiedad Y entre otras emociones, Dios mío Si nenis, así que vamos a empezar Y lo mejor de todo es que no lo voy a hacer yo sola No, lo estoy haciendo con mis amigos Mister y William, obvio, a devorar mis vides Deboren, ey, ey, mesa Mesa que más aplaude a Dios mío Pues empecemos a pasar este hobby maravilloso Obvio, ¿están preparados para pasar este hobby, chicos? Pues hagámoslo, obvio Dios mío, los veo muy preparados ¡Ay, candela! Que me quemo, Dios mío Vamos, chicos, vamos, vamos a empezar a pasar este hobby Vamos a hacerlo con mucho cuidado porque no lo conocemos Vamos a escapar de esta prisión Pero háganlo con mucho cuidado, chicos, no se vayan a caer, ¿ok? Dios mío, pero ellos andan como rápidos Como que se saben el juego ¡Ay, Dios mío! Vamos, vamos, este juego está muy lindo ¡Abre, abre! ¡Dios mío! Chicos, esperen No vayan tan rápido que puede ser muy peligroso Espérame ahí, William ¡Salta! ¡Dios mío! Corre, 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 corre Salta, salta ¡Dios mío! Pero Mister va rapidísimo ¡Dios mío! Va como un carro ¿Quién es este? A ver si saben quién es este Yo creo que este es Furia Creo que sí Dios mío, pero es como un gusano ¡Es como un gusano la furia! ¡William! ¡William, ¿qué haces allá abajo? Creo que se murió ¡Se murió! ¡Apúrate, mi niño! Ok, vamos, 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 vamos ¿Dónde estará Mister? ¡Oh, my gosh! Mister, ¿dónde estás? ¡Ay, mírenlo allá! Allá no hace tantito Dios mío, ya va Que acabo ¡Dios mío! ¡Se tiene un peo! ¡Alegría esta pedurra! ¡Dios mío, alegría! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Dios mío! ¡Toca, toca el botón! ¡Toca! ¡Chicos! ¡Chicos, corren! ¡Corren! ¡No! 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 ¡Dios mío, me agarró! ¡No soporté! Esta vez nos vamos a concentrar, chicos ¡Ahí viene! ¡Dios mío! ¡Ahí viene! ¡Corre, Mister! ¡Corre, corre, corre! ¡No! ¡Casi me agarró! ¡Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío, Dios mío! ¡Salta! ¡Dios mío, se cayó! ¡Oh, my gosh! ¡Qué miedo! De verdad que sentí como algo aquí en el estómago En los dedos ¡Ah! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Con cuidadito! Casi nos agarran Ok, salta ¡Cuidame, tumban! ¡Cuidame, tumban! Porque si me tumban, pierdo ¡Vamos, chicos! ¡Dios mío! ¡Qué turbio este juego! ¡Qué turbio! ¡Oh, my gosh! ¡Ay, Dios mío, miren qué lindo! ¡Todo es rosado! ¡Dios mío, y el baño! ¡No hay baño! Solamente para hacer pipí aquí, seguro ¡Espéreme, espéreme para agarrar la mala! ¡Vamos! ¡Cava, cava! ¡Cavaremos en el mar, en el mar, en el mar! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¡Es como la zona de lava! ¿Pero estamos en la mente de quién? ¿De quién estamos? ¡De mía plumones! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Salta! ¡Salta! Queremos hacerlo con cuidado, chicos Porque este juego no lo conocemos ¡Vamos, William! ¡Cuidado ahí! ¡Cuidado en el puente! ¡Salta! ¡Salta! ¡Ay! ¡Se cayó, William! ¡Con cuidado, mi niño! ¡Salta! ¡Salta! ¡Cuidado! ¡Dios mío! ¡Se cayó! ¡Dios mío, los tumbeños! ¡Dale, dale! ¡Vamos con cuidado! ¡Dios mío! ¿Dónde está? ¿Qué suena así? ¿Qué suena así, Dios mío? ¡Salta! ¡Ay, casi me caigo! ¡Salta! ¡Salta! ¡Con cuidado! ¡Con cuidado, chicos! ¡William! ¡Apúrate! ¡William, muévelo! ¡Ay, se cayó este muchacho! ¡A ver, a ver, a ver! Aquí viene la parte de la roca. Hay que tener cuidado porque esta parte da mucho miedo. Hay que hacerlo poquito a poco. ¡Espera un momento! ¡Se quedó pegada la roca ya! ¡O sea, esa roca no nos va a matar! ¡Oh, my God! ¡Vamos, vamos, vamos! Lo bueno es que la roca no nos va a atropellar porque se queda como pegada ya. ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Miren cómo la roca se queda pegada aquí! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡También me mata! ¡Oh, my God, chicos! ¡Vamos a darle aquí! ¿Qué viene aquí? ¡Dios mío, Lenny! ¡William, ¿dónde está? ¡Ay, ahí llegó! ¡Dios mío! ¡Pensé que te habías muerto, mi niño! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Dios mío, pero! ¿Qué es eso? ¡Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Dios mío, corre! ¡¿Qué me está percibiendo? Es como una alegría, pero como mala, como... ¡Córrele! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Me agarró! ¡Ay, no soporté! Vamos con cuidado, yo creo que ya... ¡Ahí está abierto! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Córrele, córrele! ¡Ahí viene, Dios mío! ¡Ay, salta! ¡Ay, se quedó allá! ¡William, muévelo! ¡Dios mío! ¡Vamos, salta! ¡Aquí está Mister esperándonos! ¡Dale, vamos, chicos! ¡Vamos, si se puede! ¡Vamos a pasar este obi que está un poquito fácil, pero difícil al mismo tiempo! ¡Vamos, pues! ¡Se caía y ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Tengo que estar esperando a mis niñiques! ¡Vale, vamos, vamos! ¡Agarra aquí! ¡Vamos a subir! ¡Vamos a bailar mientras sube! ¡Ajá! ¡Morena! ¡Nasi! ¡Na, na, 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 na! ¡Pose, pose, pose! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Ok, que sigue aquí! ¡Ah, esta es la parte de cuando saltamos! ¡Vamos a saltar, obvio! ¡Ok, agarramos la bebida súper mágica para poder saltar! ¡Ah, mire! ¡Podemos correr súper rápido! ¡Dios mío! ¡Dios mío, nenis! ¡Ahora tenemos que agarrar esta bebida! ¡Chicos, agarran sus bebidas porque vamos a hacer una competencia! ¡Pónganse en posiciones! ¡Cuando diga tres, le dan! ¡Ok! ¡En sus marcas! ¡Listos! ¡Ya! ¡Ahora! ¡Dios mío! ¡Ahora! ¡Vamos, chicos, vamos! ¡Dios mío! ¡Lleva la delantera, William! ¡Lleva la delantera! ¡Yo tengo que ganar! ¡Yo tengo que ganar! ¡Dios mío! ¡Vamos! ¡Dios mío, sí se puede! ¡Ay, no van a ganar! ¡Se cayó! ¡Se cayó! ¡No soportó el William! ¡Oh, my God! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, vamos! ¡Ganó, mister! ¿Dónde estará William? ¿Por qué demora tanto? ¿Por qué demora tanto? ¡Ya nos vamos a esperar a William! ¡Vamos a seguir! ¡Vámonos, mister! ¡Tenemos que seguir esto! ¡Oh, my God! ¡Ay, que le habrá pasado a William! ¡Me preocupa! ¡Oh, my God! ¡No soporto! ¡Ok! ¿Aquí qué sigue? ¡Ah! ¡Tenemos que agarrar la escalera! ¡Hay que tocar este botón! La escalera Ok, hay que llevarla aquí A este huequito Aquí La ponemos aquí Ahora trepamos por acá Abrimos aquí A ver, vamos a cuadrarnos bien ¡Salta! ¡Eh! ¡Dios mío! Lo hice rapidísimo Siempre me cuesta en esta parte ¿Aquí qué sigue? ¡Ah! Aquí sigue los ventiladores ¡Oh, my God, chicos! Bueno, vamos a pasarlo con mucho cuidado ¡Ahí viene, mister! ¡Ahí viene, mister! ¡Ahí viene, mister! ¡No te quiero perder a ti, bebé! Ok, a la cuenta de uno A la cuenta de dos ¡Vamos! ¡Saltando! ¡Saltando! ¡Saltando por Marte en su cumple! ¡Saltando por Marte en su cumple! ¡Oh, my God! Ok, vamos, vamos, vamos Ok, nos vamos por aquí Está súper coque este hobby ¡Ay! Ok, salta ¡Salta! ¡Salta! No nos vamos a caer No nos vamos a caer ¡Sí se puede! ¡Ay, se cayó! ¡Dios mío! No, devoro ¡Allá viene! ¡Ay, se volvió a caer! ¡Dale! ¡Concéntrate, mis amores! ¡Concéntrate! ¡Salta! Ok, vamos, vamos, chicos Vamos Ok, con cuidadito Porque no nos podemos caer nosotros No podemos hacer el ridículo Ok, salta Salta ¡Salta! ¡Dios mío! ¡Casi me caigo! Me salvó Fue el tubo ¡Vamos, mister! ¡Dale! Oh, my God Que sigue aquí Cierre las válvulas Ok, vamos a cerrar las válvulas Ok, quita la primera La segunda Aquí Ciérrala ¡Listo! Faltaría una ¿Dónde estará? ¡Ah, ya está! ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos! ¡Oh, my God, chicos! ¡Qué miedo! ¡Qué miedo! Ok, salta por aquí Con cuidadito, chicos Porque nos caemos Y es peor ¡Listo! ¡Ay! ¡Acabo de ver un fantasma! ¡Dios mío! ¿Qué fue eso? Vi como el espíritu de William ¡Ay! ¡Sí! ¡Es Willy! ¡Willy, ven! Pensé que te habías muerto, mi niñe O no era William O simplemente era su espíritu ¡Ay! ¡Dios mío, William! ¡Ay! Lo voy a buscar Lo voy a buscar ¡Ay! ¡No hay nadie! ¡Ay, sí está! ¡Se murió! ¡Dios mío! Aquí está, miren Aquí está ¡Mira, mi niño! ¡Dale! Vamos a ayudarlo ¡Ay, no, pobrecito! Está sufriendo Todos comentando William está sufriendo Bueno, vamos, 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 vamos Salta de nuevo por aquí Vámonos por aquí Con cuidadito Pa, 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 pa ¡Listo! ¡Espérame, mister! Ya cerramos todas las válvulas Ok, ahora vamos a seguir Pinkity Pinkity, sáltatele Sáltale Ok, vamos, vamos, chicos ¡Dale, mis amores! ¡Apúrate! Que esa es la vecina Que puede ¡Oh, my gosh! Vámonos por aquí calladitos Ok Está muy, muy turbio Ok De verdad que me encantó Este obvio de intensamente Que viene aquí ¡Oh, my gosh! Esta es la parte de saltar Ok, salta ¡Dios mío, salta! ¡Salta! ¡Salta! Esta parte me encanta Porque uno se cae Bueno, yo nunca me caigo Hay gente que no la puede pasar ¿Ustedes la pueden pasar? Díganme en los comentarios Si ustedes pueden Porque yo a veces no puedo ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! Mira, me la pasé súper rápido Ahora hay que esperar Que llegue mister Porque nos está devorando Mister nos está devorando Vamos a esperar que llegue ¡Dios mío! ¡Nunca ha llegado! ¡Dios mío! Tengo horas esperando a mis amigos Y no llegan ¡Dios mío! Yo creo que les pasó algo, chicos Vamos a seguir No podemos parar No sea que venga alegría Toda endemoniada ¡Y nos maten! ¡No! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, ¿aquí qué sigue? Saltemos Ah, este es el ventilador Ok, hay que caer aquí ¡Vamos, vamos, vamos! Hay que caer aquí ¡Listo! Estamos rápidos ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Ok ¡Ay! Esta es la parte del chef Vamos con cuidadito Hay que agarrar el arma Que está por allá Para matar a este chef Que tiene un sartén clavado En el hombro ¡Vamos, vamos! ¡Dios mío! ¡Corre, corre, corre, corre! Tenemos que ser más rápido Que él, chicos Ahí viene Miren, se quedó bugeado por allá Tenemos que ser más rápido Que él Agárralo, agárralo, agárralo ¡Agarra el arma! Yo lo agarré Dispare ¡Pum! 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 ¡Ah, llegó Mr. Pensé que lo había perdido Para siempre! ¡Dale! ¡Dale! ¡Ay, lo matamos! Explutó Ok, chicos Vamos a seguir Vamos a seguir Oh, my God, chicos No estoy soportando Te espero allá, mi vida Al infinito Y más allá ¡Woo, ju, ju! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Ah! ¡Dios mío! Tremenda caída Ok, ¿a dónde tenemos que ir? Creo que por aquí Espero que mis amigos estén bien Vamos, chicos ¡Salida! ¡Dios mío! ¡Somos libres! ¡Oh, my God! ¡Somos libres! Ok, ¿qué hay aquí? ¡Los rayos! Esquívenlos, esquívenlos ¡Ay! Casi me pega ¡Vamos! ¡Dale! ¡Eh! 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 ¡Dios mío! Casi me pega ¡Nooo! Vale, esta vez sí lo vamos a lograr ¡Dios mío! ¡No nos pueden cortar los rayos! ¡No nos pueden cortar! ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡Ay! ¡Dios mío! ¡Qué miedo! ¡Dios mío! ¡Ay! 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 ¡Casi me mata! ¡Casi me mata! ¡Listo! ¡Lo logramos! ¡Sí se puede! Solo confíen ustedes Ok, ¿aquí qué sigue? Ah, ok Aquí hay que agarrar Las tablas de metal, chicos Vamos a agarrarlas Vamos a saltar La ponemos aquí Saltamos La agarramos de vuelta Agárrala de vuelta Aquí, mira aquí La volvemos a poner Aquí ¡No! ¡Dios mío! ¡Se me cayó! ¡Oh, chiquito! No soporté Bueno, vamos a agarrarla de nuevo Me tocó soportar mi vida ¡Ay! 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 Ok No, chicos Es que no es tan fácil como creen ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, Dios mío! Agárrala de nuevo Ok Un poquito más ¡Ay! ¡Lo logramos! ¡Ahí está Mister! ¡Miren a Mister! ¡Vamos, Mister! ¡Sí se puede, mi vida! ¿Será que sí vamos a pasar este obvio? ¡Oh, my God! Aunque perdimos a un amigo Ok, ¿qué sigue aquí? Es Alegría ¡Dios mío! ¡Miren Alegría! ¡Está muy turbia! Ok Vamos a matarla ¡Mátala! ¡Ay, la pelé! ¡Mátala! ¡Maten Alegría! ¡Mátala! 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 ¡No, chicos! ¡Me lo mataron yo a mí! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me mató! ¡Oh, oh! Me voy a concentrar para matar Alegría Ahora sí Vamos con cuidadito ¡Ahí está! ¡Dispárale! 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 ¡Vamos, vamos, chicos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Sí se puede! ¡Ay! ¡Mátala! 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 ¡Bebé! ¡Ay! Ya le explotamos una máquina Falta una ¡Una más! ¡No! ¡Adiós! ¡Alegría! ¡Huela! ¡Dios mío! Explotó Alegría ¡Huela alto, mi vida! ¡Ja, ja! Ok Ahora nos montamos en este auto Ok ¿A dónde me vas a llevar? ¡Ah, lo mando! ¡Ay! ¿Cómo? ¡Tan rápido! Vamos a seguir las flechas Hay que seguir las flechas Para llegar al destino Estamos en un desierto Abandonado ¡Wey, contexto! Ok, vamos, vamos, chicos No sé Hay que subir esto Parece como que El parque de McDonald's ¿Sabes dónde te diviertes? ¡Ay! Dios mío Igualito el parque de McDonald's Salta ¡Ay! ¡Casi me... ¡Ay! ¡Me caí! ¡No! Ok, vamos con cuidado Vamos a concentrarnos Subamos a la escala De nuevo A ver, a ver, a ver, a ver Por aquí, por aquí, por aquí ¡Salta! Ok Aquí tenemos que saltar ¡No! ¡No! No estoy soportando Está como difícil No es tan fácil como ustedes creen Ok, salta 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 ¡No! ¡Me caigo! ¡No! ¡Ay! ¡Dios mío! Ay, no, chicos De verdad que esta parte Está muy, muy difícil Me voy a concentrar Porque la tengo que pasar ¿Ok? Vamos No, 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 no Ajá ¡No! ¡Dale! ¡Ay! ¡Lo lograbo! ¡Lo lograbo, chicos! ¡Lo logramos! ¡Vamos, vamos, vamos! Ok, allá está el helicóptero Vamos a montarnos ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¡Chicos! ¡Chicos! Creo que ya lo pasamos ¡Sí! ¡Lo pasamos, chicos! ¡Pasamos el hobby De Intensamente 2 ¡Oh, my God! ¡Chicos! ¡No soporté! Bueno, nene Si les gustó este video No olviden de darle like Suscribirse Y activar la campanita Y no se olviden De seguirme En mi cuenta de Roblox ¡Obvio! Y únete En mi grupo De Roblox ¡Únanse, chicos! Para devorar Y pasarla genial Así que nos vemos En el próximo video ¡Nos vemos! Dios mío Pero Intensamente Está como loca Como turbia ¡Ja, ja!